La misión de arqueólogos egipcios ha descubierto una tumba casi intacta de un alcalde de la antigua ciudad de Luxor en el sur del país de la dinastía faraónica 18 que reinó del 1550 al 1295 antes de cristo la tumba contiene varias momias sarcófagos y por lo menos 1500 estatuillas usadas como amuletos el ministro de antigüedades egipcio aseguró que aunque la tumba es pequeña se trata de un descubrimiento importante porque la colección funeraria no ha sufrido apenas desgaste